Para el representante de la Cámara, Efraín Torres, es urgente que en el país haya una justicia especial que se encargue de atender los crímenes que se cometen en contra de los niños colombianos. Por eso llegamos a la conclusión de armar un grupo de trabajo con el ICBF, con el Ministerio de Justicia, con el Instituto de Medicina Legal, con la Defensoría del Pueblo, con muchas entidades que tienen que ver para proteger a los niños en Colombia en crear una jurisdicción especial para los niños. Según las cifras del representante, al menos 85.000 casos están sin tramitar en la Fiscalía. Aquí incluyen delitos de violación, delitos sexuales contra los niños, homicidios, asesinatos contra los niños y muchos delitos graves de los adultos contra los niños en Colombia. Por eso varios congresistas solicitaron un estudio que dé un diagnóstico sobre la situación de criminalidad que recae sobre los niños. Hago es un llamado para que este diagnóstico se haga prontamente. Y crear una política pública integral para los menores. Pero también que sea resocialización, también que sea prevención, también que sea temas de apoyo para los menores que han sido violentados. Al debate de control político fueron citados el Ministerio de Justicia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.